Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video de Contenestrike 2 Y en el día de hoy vamos a abrir 50 paquetes souvenir de Movistarco Y vamos a darle caña chicos y chicas, esperando que nos toque algo increíble Y he traído los 3 únicos mapas que han jugado Nuke, Overpass y Vertigo Vamos a empezar por el mapa de Nuke He comprado solo 10 paquetes souvenir, ¿por qué motivo? Porque esta caja ya la he abierto, si visteis el video del otro día conseguí la M4-1S panel de control ¿Qué armas nos interesan entonces? Pues la M4 en mejor estado porque me salió field tested La Glock a mí me parece una maravilla, me parece súper súper bonita Y por supuesto el AUK también está bastante guay Por el resto yo creo que no me interesa ninguna ya que la acabarían vendiendo Así que vamos al lío chicos y chicas, vamos a esperar de corazón que nos toque alguna skin de Movistarco Y que merezca la pena Ha sido la verdad que una semana bastante dura en la cual, como sabéis el equipo ha quedado 0-3 Pero oye, ojalá pueda llevarme un bonito recuerdo al menos de su participación Primero de todo, quería dar las gracias a toda la comunidad que ha estado siguiendo el evento de Movistarco hoy Y que ha estado apoyando a los chavales porque para ellos ha sido un golpe muy duro Es complicado, ¿no? Daros cuenta que se presentó el proyecto en el mes de enero ¡Gracias! 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 Todo ha salido bien Nos clasificamos al Major con un roster que llevaba semanas Esa es una barbaridad chicos y chicas Como sabéis hay equipos de talla mundial como Team Liquid por poner un ejemplo que se ha quedado fuera O Astralis por poner otro ejemplo Y Movistarco hoy estaba entre los mejores equipos del mundo Me parece una barbaridad lo que han hecho en tan poco tiempo Entiendo chicos y chicas que la gente pues estaba defraudada porque no se esperaba que se fueran tan pronto Que al menos dieran más pelea Pero yo siento orgullo por ellos y todo lo que han conseguido Y estaré apoyándoles a tope Así que nada, que lo sepáis Que agradezco de corazón todas las buenas palabras que le dedicáis a los chavales Y al final cada vez queda mucho evento, ¿no? Esta es la SL Challengers Está por supuesto el segundo Major Vean que ha estado un minimal wear, no está tan mal Y lo dicho, queda muchísimo que O sea, a este equipo le queda muchísimo que dar Y va a ser muy bonito todo lo que venga Pues nada chicos, paquete de nuke No me ha salido nada La verdad no me molesta porque este es el que quiero que me salga chicos Furia Movistarco hoy Peligro inminente Sería una barbaridad O por ejemplo también la peligro de caída Por supuesto esta Galil Que sin lugar a dudas me parece de las más bonitas que hay Por supuesto también La K que vale bastante más que el precio del paquete Subenir, recuerdo que son 3,85 A no ser que la consigáis gratuitamente subiendo la ¿Moneda? Joder tío, no me lo creo He comprado 20 de vértigo, ¿vale? He comprado 20 de vértigo Yo creo que sin lugar a dudas Es el mejor paquete de souvenir de Movistarco Y si queréis abrir uno es este Que por cierto este vídeo yo lo estoy grabando a día Martes Y lo estaréis viendo seguramente a día de domingo Espero de corazón que haya salido la cápsula Si han salido las cápsulas Intentaré grabar un vídeo He traído un portátil Me llevaré el micrófono Intentaré grabar un vídeo De cualquier manera chicos y chicas Porque qué locura Que no hayan salido las cápsulas También es una locura Para mucha gente Que las skins no tengan la firma de jugadores Lo comenté el otro día Personalmente a mí Me choca bastante Porque yo creo que le daba un toque especial ¿No? Tener, pues imagínate Si me sale la M4-1S Tener la M4-1S de Mopo De David G De Adam Del Jazz De Stadodo El que sea Hubiera sido mágico Hubiera sido mágico Pero bueno Valve ha tomado esa decisión Ya sabemos cómo son las decisiones de Valve Y espero de corazón Que en algún momento Cambien ¿No? Cambien Venga va Vamos a ver si nos toca algo Que merezca la pena Os recuerdo chicos y chicas Que nos toque la M4-1S Es una probabilidad Entre 4.000 Por lo tanto es una probabilidad Bastante remota Pero la esperanza El último que se pierde Ya nos ha salido una vez No sé personalmente Estoy echando la vista atrás Si a alguno de mis compañeros streamers Les ha tocado alguna vez Una roja Ah No necesariamente La Dragon Lore Sino otra Y diría que no Es que poca gente se atreve A abrir los paquetes Subvenir Porque es complicado Sacar dinero ¿No? Porque al fin y al cabo La probabilidad Es demasiado Demasiado baja Al menos de momento Nos ha tocado Un arma de categoría Rosa Y un arma de categoría Enamorada En el anterior vídeo Si no lo visteis En el cual hablo De los mejores paquetes Subvenir Del Opening Stage Grabaré la semana Que viene ¿Vale? Un vídeo De los mejores Del Elimination Stage Y por último Haremos la apertura final De paquetes Subvenir De la fase final ¿Vale? Donde estarán Los mejores equipos Del mundo Que espero de corazón Que estéis Consiguiendo Esa monedita De diamante Chicos y chicas Una monedita De diamante Que yo creo Que este es el año Más difícil de conseguirla Por el tema De 3031 En el Opening Stage A mi se me fue Por no haber puesto a Heroic En el lugar De Eternal Fire Y hubiera conseguido Dos puntos más Y estaríamos hablando De que podría conseguir La moneda de diamante Que puto dramón Chicos Yo cuando vi Que no ganaba En Eternal Fire Confiaba tanto en ellos Porque vienen a un nivel Tan heavy Tan 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 heavy Fuck tío Pero bueno Así es la vida Últimamente Me estoy quedando Con moneditas de oro Y nos tendremos Que acostumbrar a ellas Puto color de mierda Vale Bueno Quedan ya poquitas Cajitas De este vértigo De nuevo Encarecidamente os digo Que este es el mejor Paquete de subir Sin lugar a dudas Así que darle Un try Turno de Overpass Vale Donde de nuevo Encontramos una M4 En este caso La obra maestra Que estaría súper guay Conseguirla Luego la USP Esta sería una barbaridad El problema Que como veis Es que el estado Es una mierda Lo importante Es conseguirla en Factory New Al igual que esta Vale Si ambas no salen En Factory New Estamos hablando De un arma De cientos Incluso miles De euros Vale Si nos toca En un estado En minimal wear O demás Es una Es una skin Que no vale Tanto Vale Entonces Que problema Tiene este paquete Suvenir Chicos y chicas Por si queréis Abrirlo Es un paquete Suvenir En el cual La gran mayoría De skins Depende si valen Mucho o no En el estado Y el problema De estas armas Es que Conseguirlas en Factory New Es muy complicado Como sabéis De Factory New Va del 0% Al 6,9999 Porque a partir del 7 Ya se considera Un arma En minimal wear Y por cierto Una cosa Que no hemos estado Hablando Es la disposición De las pegatinas Fijaros Como queda Aquí Y como queda aquí Como veis Cambia la cosa Chicos y chicas Depende de como estén Las pegatinas De hecho En las M41S Lo que me flipa Es que las pegatinas Están en el silenciador Y yo creo Que esa tontería Va a hacer Que el precio del arma Aumente bastante Así que si nos toca SM4A1S Master Pit Chicos y chicas Ojalá sea Factory New Y ojalá sea Con una pegatina En ese silenciador Y vosotros Como estáis viendo El Major No era lo que esperabais O no Hacedmelo saber En los comentarios Desde mi punto de vista Yo me esper Está destrozada Tío Está destrozada Tío Y aparte La pegatina Del evento Aquí Cuanto es 0.30 Vamos a ver Lo que cuesta No está nada mal El hit No está nada mal Vamos a ver El precio Estamos hablando De un arma De 20 euros Claro Si es el único paquete De subir cabro De puta madre El problema Como habéis visto Que no es el único Paquete de souvenir Que estoy abriendo Sino que estoy abriendo más Pero contento De que vaya a salir De la VP de COI Chicos Hubiera sido Una barbaridad Que me hubiera tocado La pegatina Del equipo En la mira ¿Por qué motivo Black? Pues porque es donde Tú ves La pegatina más clara Y por lo tanto Aumenta el precio De la skin Que puñetera lástima Tío Que va Intentaré conseguirla En el mercado Intentaré conseguirla En el mercado Así que Echaré un vistazo Yo creo Cuando vaya Acabando el major Intentaré echar un vistazo De todo lo que hay En el mercado De Movistar COI Y quedarme con lo mejor ¿No? Al fin y al cabo Eh... Fa El problema es La peligro inminente Si habrá alguna De Movistar COI A venta en Steam Será imposible Será conseguirla En buff ¿No? Qué lástima Tío Bueno A ver si la encuentro Es un arma de miles De dólares Evidentemente Si no Podemos ir al resto Por supuesto Me ha tocado la VP Estoy contento Dentro de lo que cabe Estoy contento No sé cuánta gente Habrá conseguido la VP Lástima el estado Como digo Y dónde está la mira Pero joder Me ha tocado una Que es que Conseguir hits En estos paquetes Es muy complicado Y de momento Tres vídeos Tres hits Porque el primero fue La M4 control panel La segunda La Glock Y la Galil Que vale Un poquito más El valor del paquete Suvenir Y por último La VP Tío Me ha tocado La morada más cara De la caja Qué cojones Para lo que vale ¿No? Es motivo de alegrarme Que es prácticamente Hacerte un por 7 Pues chicos y chicas Nos quedamos con el AWP La verdad Contento Contento Lo digo totalmente En serio No con la disposición De las pegatinas Pero bueno No nos ha tocado La culata Al menos Esta sería la peor ¿Vale? Nos toca la de Fury Y la del Koi Aquí en el Medi Es un recuerdo Para toda la vida De este Major De Movistar Koi Así que nada Como siempre Si os ha gustado el vídeo Chicos y chicas Repet el botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos En el próximo vídeo Chao 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 Gracias.